Nos encontramos en el Hotel Gran Provincial de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, donde en el día de la fecha se entregarán los premios Gaviota de Plata. Y aquí nos encontramos con Marcia González, que es una de las galardonadas de esta jornada, que recibirá dos premios. Marcia, ¿nos podés contar algo más? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto poder compartir con todos en Puerto Deseado estos dos premios, el Gaviota de Plata y el Gaviota Blanca de la Paz, para en eso estamos. Que es el programa de la mañana, un programa periodístico de 9 a 13 cada día, que conformamos con Adriana Gargiulo, en la co-conducción y operación técnica. También nos acompañó Sheila Beltrán y nos acompaña en redes sociales y en el equipo de prensa. Y también Ana Laura Nahuelpan. Así que, bueno, conformado este pequeño equipo que compartimos con muchas voces cada mañana. Así que muy felices de poder llevar estos galardones a Puerto Deseado. Muy bien, y también un logro personal el recibir la Gaviota de Plata como locutora. Bueno, sí, locución en radio es un rubro muy interesante, muy lindo, muy querido para todos los que trabajamos en medios de comunicación. Pero además, bueno, es también como un galardón en el largo camino recorrido desde mis 15 años. Y bueno, ya tengo 51, así que creo que en buena hora llega y es como parte de la cosecha. Dedicárselo a toda mi familia, dedicárselo a mis amigos y a mis amigas y a todos los que creyeron en mí, siempre. Y a aquellos que dicen que, bueno, que nací para esto. Así que realmente hago honor también a la profesión que elegí y a todos los estudios que cursé para ser una buena profesional. Y para poder desarrollarme siempre con ética y ejercer mi labor desde lo más profundo de mi corazón y con amor. Amor, pasión siempre y mucha tenacidad. Así que muchísimas gracias y el saludo también a todos los colegas que me entrevistaron por este galardón y por compartir esta alegría como propia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Y bueno, estas dos gaviotas que se van directamente a Puerto Deseado. Gracias.